Para esta receta vamos a necesitar 3 huevos tamaño L, 6 claras de huevo, en el caso de que no tengáis utilizáis 2 huevos L más, sal y aceite de oliva, un calabacín mediano lavado ya y pelado y una patata lavada y pelada también mediano. Vale, pues lo primero que vamos a ir haciendo es ir picando el calabacín. Lo cortamos más o menos así. Ahora lo que vamos a hacer es ir cortando la patata, acordaros de hacerla bien finita, si no, no se hace bien. Lo cortamos más o menos así. 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 Vale, pues ya tenemos bien picadito la patata y el calabacín Ahora lo que hacemos es que cogemos una bandeja de cristal que sea apta para microondas Bueno, o si tenéis un tupper o algo que sea apto para microondas, pues eso mismo Le echamos un chorrito de aceite de oliva Y añadimos sal Aquí también le ponemos un pelín mal de sal Y ahora para cubrirlo vamos a necesitar este film El que es apto para microondas y congelador Vale, lo podéis encontrar en Consum, en Mercadona Y va bastante bien la verdad Lo cubrimos bien Y así es que como que se cuece al vapor dentro del microondas Cortamos Lo tomamos bien Y lo que hacemos es que le damos unos agujeritos Una vez que lo tengamos ya listo lo que vamos a hacer es llevarlo al microondas Y le ponemos unos 15 minutos Ya se ha hecho Lo vamos a sacar con mucho cuidado del microondas Mucho cuidado de no quemarnos Porque suelta bastante vapor Lo que vamos a hacer es abrirlo Y comprobar que está bien hecho Lo pinchamos Y si con 15 minutos es suficiente Está bien hecha la patata y el calabacín Vale Mientras tanto Lo que vamos a hacer es que vamos a coger Un bol O un batidor de mano Y vamos echando los huevos Bueno Bueno pondremos también la sartén Vale Seguimos con los huevos Ahora añadimos las 6 claras Le ponemos un poquito de sal Y batimos todo muy bien Vale Así es como nos tendría que quedar Cogemos una rasera Y vamos añadiendo La patata y el calabacín Bueno Vamos a echarle un chorrito de aceite A la sartén Para que vaya calentando Y ya bajamos el fuego Al mínimo Vale Continuamos con Continuamos echando la patata Y el calabacín Más Vale, mezclamos todo muy bien Vale, veis Así es como debe de quedar Una vez esté caliente el aceite Una vez esté caliente el aceite Añadimos la mezcla del huevo con el calabacín y la patata Echamos todo Removemos así, movemos un poquito Y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una tapa Y así lo dejamos a fuego mínimo Y lo dejamos con la tapa Y que se vaya haciendo poquito a poco Lo vamos moviendo de vez en cuando Lo vamos mirando Vamos despegando las paredes La tortilla cuajada Le vamos dando por aquí por las paredes para que no se nos pere A ver, es mejor tener una sartén solamente para tortillas Yo hago eso, tengo solamente una para las tortillas Pues le ponemos un plato encima Y vamos al fregadero y le damos la vuelta Vale, con cuidado porque a veces si no está el huevo bien cuajado Cae algo de huevo Por eso es mejor llevarlo al fregadero y hacerlo La arreglamos bien Le volvemos a poner la tapa Y la dejamos Que siga cuajando Pues ya tenemos Bueno, pues ya tendríamos listo Así es como nos quedaría Bueno, pues así es como quedaría Como veis queda bien jugosita Bueno, si os ha gustado esta receta Bueno, si os ha gustado esta receta Suscribiros a mi canal Y dadle a like Adiós